Y nos quedan menos de 30 días hábiles de clases efectivas. Los chicos que aprueban todas sus materias van hasta el 29 de noviembre. Ahí empiezan los recuperatorios, los exámenes de previas, equivalencias, libres. Y toda actividad escolar se estaría cerrando el 12 de diciembre. ¿Se cumplieron más o menos con los números que habían pautado en un primer momento de clases? Estamos muy conformes con el ciclo lectivo, sí, sí. Estamos muy cercanos a lo planificado al inicio del año. Recuérdenos cuánto era lo planificado. Son 186 días de clases. ¿Llegaron a...? Sí, sí, estamos llegando a los 186 días de clases. Bueno, y en cuanto a los objetivos que tenían para este año, en cuanto a lo educativo. Bien, bien. En cuanto al Consejo de Educación, seguimos trabajando en el ordenamiento del sistema educativo, el ordenamiento de las plantas funcionales, la reestructuración de horas y cargos docentes. Fíjate que nosotros logramos atender la demanda del sistema, la demanda de crecimiento del sistema educativo de los últimos 3 años con los mismos recursos humanos que existían dentro del sistema educativo. No creando nuevos cargos y horas, con lo cual eso estaba dentro de lo pautado. Y me parece que podemos seguir haciéndolo en lo que queda de la gestión. Mañana hay un paro nacional por parte de escuelas técnicas. Aquí en Misiones, ¿cómo se va a sentir esto? Es una medida de fuerza del orden nacional, convocada por Cetera. Bueno, vamos a evaluar el impacto de la medida. Bueno, pero ¿otros gremios se adhieren también a...? No, no tengo la oficialización de cuáles son los que se adhieren, pero bueno, es una medida nacional como han habido 2 o 3 ya en lo que va del año. Bueno, y en cuanto a estas escuelas, ¿cuál es la situación en nuestra provincia? Bueno, las escuelas técnicas tienen una ley específica, que es la Ley de Educación Técnica Profesional, la 26058, que establece fundamentalmente un fondo nacional para las escuelas técnicas, para la secundaria técnica, los centros de formación profesional y los institutos técnicos superiores. Bueno, esto en todo el país y también en Misiones ha impactado en los últimos 2 o 3 años negativamente, están viniendo menos recursos de los que la ley define, ¿no? Hay un incumplimiento de nación en términos de la Ley de Educación Técnica Profesional, en términos de transferencia de recursos, y eso se siente mucho en las escuelas, que han tenido un crecimiento exponencial en la década pasada y ahora ven recortar la posibilidad de seguir creciendo. Desde AMED dijeron que es muy complicada la situación para el año que viene, teniendo en cuenta ya lo que está pasando en este 2018. Sí, sí, es que el incumplimiento de esta ley no viene solamente este año, sino que viene ya desde el 2016 y, bueno, cada año son menos recursos que están llegando y eso reciente. Pues la actividad de la escuela tiene una actividad muy específica, ¿no? Que además de la formación teórica tiene un campo de formación práctica muy importante, con una carga horaria muy importante, que requiere de equipamientos de insumos. Y estos equipamientos de insumos estaban contemplados en la Ley de Financiamiento de la Ley de Educación Técnica. Bueno, este fondo está viniendo de un modo muy irregular en los últimos tres años. Bueno, Misiones es una provincia ordenada que ha puesto sus cuentas en orden, ¿no? No se ha endeudado. Eso posibilita al Estado provincial a seguir sosteniendo el servicio educativo como lo viene haciendo hasta ahora, ¿no? Hablaste muy bien en términos del FONIT. La provincia de Misiones ha puesto en el ex artículo 9 más de 500 millones de pesos en los dos últimos años, que son 500 millones de pesos que la Nación dejó de invertir. Ese esfuerzo se va a tener que incrementar el año que viene para poder seguir sosteniendo estos adicionales que también están contemplados en la Ley de Financiamiento Educativo y como la Educación Técnica tampoco se está cumpliendo en los últimos tres años. ¿Cómo se designan, Mauricio, las personas que son designadas al equipo de fortalecimiento? No entiendo qué... ¿Cómo se designan a las personas que forman parte del Programa Nacional de Fortalecimiento de los equipos jurisdiccionales? No, no es un programa del Consejo de Educación, no sabría responder. No, no depende de nuestra área.